hola volvimos a gustavito está grande está grande me escribe me escribe siempre que nos invita a comer pizza acá la otra vez que vinimos pero es que vi el mensaje cuando ya nos habíamos regresado entonces le dije la próxima y me volvió a escribir antier creo yo y le dije yo pero fíjense que está bien pero como estamos en un lugar que sólo comida y comida quién sabe ajá huele rico igual yo yo estoy almorzado más que de la que la pista de la pizza que dice la vez y que le gusta todos los que tienen tienen pizza ángel queso jamón chicha champiñones salchicha mexicana hawaiana alemana vegetariana venecia peperón y queso aquí es navidad porque por qué porque feliz navidad no gracias a dios 4 4 años de tener la pizzería digo 14 años 14 años o sea que ya es conocida es familiar entonces todos los días abre qué chivo pizza jajaja ajá moviamos aquí solo yo lo empecé a ver con mi esposo ajá 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 será que no le creo que no tiene miedo no 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 van a venir sí pero aunque está con una sonda en el hospital ya te dije que no te voy a querer nada vaya gracias muchas gracias vamos a dar la sorpresa pero ni mentó a que le tocan pero ni venecia atún tomate cebolla pimienta o queso la mexicana la americana hola pimienta cebolla que eso la mexicana y la de peperoni también qué bonito yo yo horneaba en un horno así como éste bueno no era más grande va pero hola 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 mucho gusto o sea que toda toda la familia trabajando acá qué bonito y todas las pizzas venden en el día será que la venden todas cuántas hacen diariamente siento y algo ahí también te ponen a trabajar está bien familiar todo imagínense ajá y qué bueno que los niños que los niños también aprendan algo productivo para el futuro por todo el día por todo el día es por la juventud no quiero sí imagínense que cuando ellos crezcan van a decir yo mi tía y estudian ellos estudian ajá son las tardes verdad ahora son las tardes más tarde 5,5,5,5,5 cuántas venden normalmente hoy primeramente Dios se vende toda la gente ha preparado cuánto como 250 huele es bastante trabajo imagínense que así como yo y huele tan rico y cosas que van a hacer cuando sean grandes van a decir mi tía tiene una pizzería y ahora yo voy a poner la pizzería ajá o sea ya sabían del negocio y abren ajá si la verdad si mire el queso 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 no cuesta esto está chiche pero lo que pasa es que el queso como está congelado viene más asiva y aquí lo que hace es soltarlo es como un raspador pero los brazos y huele rico también quizás una pepperoni una mexicana si nos hace el favor para probarlo y con eso no es más que llenamos una de retos no hay para que comer rápido vos y gustavo a ver quién gana gustavo una de pepperoni entera si te la comes va vos contra el diablo una competición el que gane se va a ganar 10 pesos para cuánto 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 damos de premio 10 dólares 10 10 10 15 ahí vean ustedes si lo patrocinan ve Simona si quieren patrocinarlo no 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 usted no yo no yo 10 le puedo dar pero si quieren 10 10 10 10 10 dólares ok porque si no quieres vos yo voy a apostar con el diablo 10 dólares apostado quien la gane quien se la coma primero si tu papá te lo va a dar los 10 dólares si el diablo ya gana si el diablo gana no bien usted le va a dar los 10 dólares a él para que él se los de al diablo ah ok 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 pero si yo gane él me va si si tu ganas él te va a dar 10 va entonces apuesta va mejor va diablo vos contra gustavo si él gana jugamos los tres pues ah no pero esto no tiene pistola va aquí aquí hay dinero que recibió mi mamá él tiene dinero va va que más le quiere entrar que más le quiere entrar yo no yo sí yo le quiero entrar yo le quiero entrar yo le quiero entrar una una pizza pepperoni que se la como más rápido vamos apostando 10 dólares o sea si vos ganas yo te doy 10 dólares y Gustavo 10 y el diablo 10 y vos te vas a ganar 30 dólares pero es que no participas no si voy a entrarle es que es que fuera mejor son pequeñas no son grandes no importa no importa yo tampoco o hay que se la toma todo se salva ah no es que si hay comer todo ahí si está bueno así como vos que no has comido almuerzo yo tampoco yo me la como toda ay calmate loca calmate no hay que decir no hay que decir ah no Nayel no está no está gorda hombre vos no te creas de la gente si Nayel no está gorda no te creas de la gente a creer en el carro ni apoya la regambo en ir aquí porque si quería rebajar de verdad lo quería hacer por los 15 por él por el exacto y hoy dígale a él dígale a él vaya vaya pues esta corta así quería estar esta corta vaya así tiene que ser en ayer está corta vaya hay que así no usted no usted no usted tiene que de la que venden en la tienda como que está bien si tomo eso cuando tomamos siempre sí gracias gracias no va a tiempo a cinco minutos y se nos comen cinco minutos paga y si al comer se salva así cinco minutos es mucho tiempo porque es una competición y el que es cierto El resto al primer ganador, el segundo, nada más Tienes razón, va No, pero podemos ir a comer tacos también después Delgadillo O sea, el premio Y después taco, taquiza Un premio de 20 dólares 20 dólares, de parte del gadillo De marco Y después el resto, taco Y la La pizza y los tacos De parte de marco Y de ahí, porque de ahí comida tenemos de sobre en el restaurante Sí Había que Hasta quedamos Yo no quiero haber nada de comer, bueno ahorita sí quiero usar de comida Yo sí tengo hambre ahorita No, ahí sí, porque yo iba a Dice Pass ¿Cuánto cuenta Dice Pass ahí? Dependiendo, bueno, es que lo que pasa es Tengo una cuñada Ah, ok Bueno, que está en Estados Unidos Pero tiene contacto porque ahí trabajó Era querente, ¿no? Entonces, nos vienen 30 dólares a lo mejor Ah, está bien, está bien De 30 a 40 Porque esta vez que es como 30 a 40 dólares Bueno, estás en Estados Unidos Y ya está